No se admira en la persona La decencia y la nobleza La gente pierde la vida En busca de la riqueza La gente pierde la vida En busca de la riqueza Nadie está bien en su tierra Todos se quieren marchar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Hombre no muere de pena Cuando yo no morí un día Que vinieron a avisarme Que murió la mujer mía Que vinieron a avisarme Que murió la mujer mía Yo le daba a mi mujer Amor con delicadeza Me humillé como se humilla Un esclavante, una princesa Y su ambición fue más grande Que el amor que me tenía Se fue a Puerto Rico en Yola Y se ahogó en la travesía Se fue a Puerto Rico en Yola Y se ahogó en la travesía Música Era una blanca paloma que nació para volar y nunca estuvo conforme con lo que le pude dar Y nunca estuvo conforme con lo que le pude dar El día en que ella se marchó y solo me iba a dejar Se le cayeron las alas y murió en el ancho mar La suerte la traicionó y murió en el ancho mar Ay Dios mío que está en el cielo Oye al poeta cantar, guárdala en tu santo seno y dale un buen lugar Yo trataré de ser bueno para la gloria ganar Porque el día en que yo me muera a tu lado quiero estar Porque el día en que yo me muera a tu lado quiero estar Mejor no me de tu amor si he de tener que comprarlo Mejor no me de tu amor si he de tener que comprarlo Porque un amor que se compra es amor falsificado Porque un amor que se compra es amor falsificado Ay si, si, si Es amor falsificado Mami linda suaveza Es amor falsificado Que buenas son las mujeres cuando están enamoradas Que buenas son las mujeres cuando están enamoradas Pero cuando no te quieren te juegan ficha marcada Mientras más farsa es su amor Más bonita es su palabra Mientras más farsa es su amor Más bonita es su palabra Ay si, si, si Más bonita es su palabra Yo te enseñaré que si Más bonita es su palabra Mami yo quiero tu amor Pero que sea cambiadito Mami yo quiero tu amor Pero que sea cambiadito Tu me quieres y yo te quiero Y a ti es mucho más bonito Tu me quieres y yo te quiero Y a ti es mucho más bonito Ay si, si, si Gracias mucho más bonita Mami linda eso es verdad Gracias mucho más bonita Porceló no sienta miedo Que nunca te dé cenar Porceló no sienta miedo Que nunca te dé cenar Cuando yo vea que no me quieres Mejor te dejo marchar Yo no cortaré tus alas Yo te dejaré volar Yo no cortaré tus alas Yo te dejaré volar Ay si, si, si Y te dejaré volar Mami linda eso es verdad Mami linda eso es verdad Y te dejaré volar Si me quieres yo te quiero Con todo mi corazón Si me quieres yo te quiero Con todo mi corazón Yo te doy amor al detalle Y también al por mayor Pero cuando no me quieras No sientas ningún temor Confiésamelo sin pena Que yo enseguida me voy Ay si, si, si Que yo enseguida me voy Yo te enseñaré que si Que yo enseguida me voy Mami linda eso es verdad Que yo enseguida me voy Que yo enseguida me voy Por seguir en mi camino No me podrás detener Estoy contigo esta noche Y me marcho al amanecer Si rumbo como navega Un barquito de papel Soy viento que me acaricia En un bello amanecer Pero que pronto se marcha Sin que tu lo puedas ver Soy viento que me acaricia En un bello amanecer Tengo amores donde quiera Y soy de cualquier lugar Y le canto mi canciones A quien la quiera escuchar Si al despedirme no lloro Mujer no me juzgue mal No crea que no siento pena Porque no aprendí a llorar No crea que no siento pena Fue que no aprendí a llorar Música 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 No me pregunte mi nombre Sé que el mundo en que vivimos Como Dios no hizo por amor Que para una negra noche También hizo un día de sol Pero no hay que estar casado Viva la liberación Prefiero estar solterito Picando de flor en flor Prefiero estar solterito Picando de flor en flor Prefiero estar solterito Mi canto de flor en flor Prefiero estar solterito De las mujeres que tuve Yo no me puedo quejar De las mujeres que tuve Yo no me puedo quejar De todas traigo recuerdos Que nunca podré olvidar De todas traigo recuerdos Que nunca podré olvidar Música Yo la tuve blanca y rubia También india y morenita Yo la tuve blanca y rubia También india y morenita La tuve joven y vieja También fea y bonita Las mujeres que yo tuve Yo las recuerdo a toditas Las mujeres que yo tuve Yo las recuerdo a toditas A las mujeres que tuve Siempre las recuerdo yo A las mujeres que tuve Siempre las recuerdo yo Pero la que más recuerdo Fue la que me traicionó Pero la que más recuerdo Fue la que me traicionó Y como yo voy a olvidarla Tú olvídate la tuya Yo tampoco Música Música A las mujeres que tuve Siempre las recuerdo yo A las mujeres que tuve Siempre las recuerdo yo Pero la que más recuerdo Fue la que me traicionó Pero la que más recuerdo Fue la que me traicionó Música A esa que me traicionó La llevo siempre grabada A esa que me traicionó La llevo siempre grabada Porque me dio la sorpresa Cuando menos lo esperaba Porque me dio la sorpresa Porque me dio la sorpresa Cuando menos lo esperaba Música Del agua que yo bebí Yo no la voy a ensuciar Del agua que yo bebí Yo no la voy a ensuciar Nadie sabe si algún día Me la tendré que tomar A las mujeres que tuve Yo no la puedo olvidar A las mujeres que tuve Yo no la puedo olvidar Del agua que yo bebí Yo no la puedo ensuciar Nadie sabe si algún día Me la tendré que tomar A las mujeres que tuve Yo no la puedo olvidar De las mujeres que tuve Yo no me puedo quejar Música 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 Lo que pasó, pasó Y para que recordar Y para que recordar Lo que pasó, pasó Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Música Música Lo que pasó aquella noche Lo guardo pa' mi solito Lo que pasó aquella noche Lo guardo pa' mi solito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Y lo que pasó, pasó Y para que recordar Lo que pasó, pasó Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Música Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Te está portando conmigo Despiadada y altanera Te avergüenza de mis besos Pero el recuerdo lleva Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Lo que pasó, pasó Y para que recordar Lo que pasó, pasó Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Música Música Lo que pasó, pasó Y para que recordar Lo que pasó, pasó Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Música Lo que pasó aquella noche Pienso que fue una locura Lo que pasó aquella noche Pienso que fue una locura Yo no merezco tu amor Porque no soy de tortura Si tú no quieres que sepan Que hiciste el amor conmigo No sienta ningún temor Que a nadie yo se lo digo No sienta ningún temor Que a nadie yo se lo digo A nadie yo se lo digo No sienta ningún temor Me lo llevaré a la tumba Como recuerdo de amor Y lo que pasó, pasó Y para que recordar Lo que pasó, pasó Y para que recordar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mi no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Lo que pasó, pasó Y para que recordar Música No me esperes más No vuelvo Y no creas que no te amo Por el contrario Yo creo que no te dejo de querer Pero tengo mucho miedo Que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice de él Música Dice que ya no le ama Aunque su nombre es muy bueno Que solamente conmigo Tú te sientes de mujer Eso es una gran mentira Dime a cuánto se lo ha dicho Yo no creo que tú pretendes Que te la pueda creer Tengo miedo Mucho miedo Que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice de él Música Tengo miedo Que tu amor No sea más que un carrusel Y yo solo sea un juguete De tu juego de mujer Y mañana apasionada En algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice de él Música Sí, yo sé que sí Pero así no fue que tratamos Es que soy un coro viejo Música Tengo miedo Que tu amor Que tu amor no sea más que un carrusel Y yo solo sea un juguete De tu juego de mujer Y en vez de ser el segundo Aún yo sé el número cien Y mañana apasionada En algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice de él Música Yo contigo Yo contigo no fracaso Pues me sobra la experiencia Mis relaciones contigo Hasta quitan de llegar Tú eres una mujer casada Te encantan las diversiones Conmigo y con tu esposo Y si en que puedan llegar Tú nunca serás feliz Con un hombre en un hogar Ah, y no creas que no te quiero Es que claro puedo ver Que mañana apasionada En algún cuarto de hotel Alguien le dirá de mí Lo que hoy me dice de él Música Creí que la distancia Me haría olvidar tu amor Que me traería entorbido La aguja de reloj Música Y creí que la frontera Tu amor iba a detener Y que ella no sería tuyo Siendo de otra mujer Yo creí que la frontera Tu amor iba a detener Porque ella no sería tuyo Siendo de otra mujer Música Creí que me marchaba Y que nunca volvería Música Que te hice una promesa Que nunca cumpliría Música Que solo por divertirme En un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer Que aún yo me merecía Que solo por divertirme En un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer Que aún yo me merecía Música Pero con el amor No se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero con el amor No se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Música Pero que tarde comprendo Que no pudo ser así Te he hecho una farsa promesa Y ya ves que estoy aquí Música Estamos lejos Pero con el amor No se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Música Porque no tengo dinero Piensan que soy desdichado Piensan que debo está muerto Pa' no vivir mal pasando Música Que ser pobre en esta vida Es vivir crucificado Yo que nací en la pobreza Y que en ella siempre he estado Puedo decir que con certeza Que empiezan equivocados Que ser pobre no es tan malo Cuando uno está acostumbrado Música Con dinero y sin dinero La felicidad te alcanza Música Con dinero y sin dinero La felicidad te alcanza Música El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza Música Que más quiero yo tener Que una mujer que me quiera Que me da cambio de nada Su amor y su vida entera Que goce mis alegrías Y también llore mis penas Que nunca me esté peleando Si me bebo una botella Todo el mundo me saluda Amigo por donde quiera Esa vida que yo vivo No es una vida cualquiera Música Con dinero y sin dinero La felicidad te alcanza Con dinero y sin dinero La felicidad te alcanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza Música Con dinero y sin dinero La felicidad te alcanza Con dinero y sin dinero La felicidad te alcanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza Música Ser rico es un privilegio Y eso yo lo reconozco No desprecio la riqueza Ni aunque yo estuviera loco Pero la vida del pobre No es un infierno tampoco Con dinero y sin dinero La felicidad te alcanza Con dinero y sin dinero La felicidad te alcanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero Y el pobre con su esperanza El rico con su dinero y el pobre con su casa El rico con su dinero y el pobre con su casa A veces quisiera